Muy buenas tardes, vamos a comenzar con la inauguración de la cita FONC. Saludamos a las autoridades que nos acompañan, encabezadas por el alcalde de Quilpue, con el pido un caluroso aplauso, al alcalde don Mauricio Viñambre Adán. Al concejal de la comuna de Quilpue, a don Cristian Cárdenas que se encuentra con nosotros. Al vicepresidente de la Corporación del Museo Francisco FONC de Viña del Mar. A la delegación de la Organización de Voluntarios por el Patrimonio Grupo Tácitas de la Organización Comunidad Lircai. Al Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio El Retiro. Al presidente de la Junta de Vecinos del Retiro, don Gustavo Rojo. Vecinos y vecinas, funcionarios municipales, señoras y señores. El Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio El Retiro, desde su constitución, se planteó como uno de sus objetivos principales poner el valor de la identidad local del retiro por la vía de preservar y resaltar manifestaciones culturales que la caracterizan y conmemoran en divulgar las grandes personalidades que desde este rincón de la patria han hecho su aporte en forma significativa a la construcción de la cultura e identidad nacional. Han sido múltiples los casos de personalidades que en distintos ámbitos han descollado y que eligieron para vivir y desarrollar su aporte a nuestra comunidad de retiro. Uno de ellos, de forma relevante, que traspasa nuestras fronteras, fue el doctor Francisco Fong. El doctor Fong llega de Europa atraído especialmente por el gobierno chileno en el marco de la colonización alemana del sur de Chile, donde hizo aportes que iban mucho más allá de la medicina. Aportó el conocimiento historiográfico, rescatando y publicando crónicas de los misioneros que tempranamente evangelizaron la zona, difundió el conocimiento geográfico de la región e incluso en forma formidable aportó la sustentación científica de la posición chilena en el conflicto de límites con nuestro vecino Allende, los Andes. Fueron muchos sus aportes, lo que se suponía el fin de sus días y su merecido descanso. El doctor Fong llegó aquí al pueblo y centró su atención en el retiro y en forma visionaria se enfrascó, hacia entrañar el misterioso que representaban las manifestaciones arqueológicas que eran llamadas de diverso modo, pero que el término definió como pineras tácitas. Hoy un grupo de vecinos organizados por el Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio del Retiro han conseguido y decidido el apoyo también por la ilustre municipalidad de Quilpue a través de su alcalde Mauricio Viñambres y otras organizaciones sociales como la Junta de Vecinos del Sector, el Museo Fong y la Organización de Voluntarios por el Patrimonio Grupo Tácita para concretar en forma monumental un homenaje a quien hace 100 años dejó este mundo dando su último suspiro a nuestra zona y dejando para nuestro barrio el orgullo de constar con todas sus investigaciones y publicaciones arqueológicas sobre los más antiguos habitantes del retiro cuya antigüedad empina cerca de los 10.000 años. A continuación se procederá a dejar un pequeño saludo a todos los presentes a don César Arellano. Bienvenidos a el barrio del retiro a todos los vecinos, autoridades y descendientes de don Francisco Fono. El 21 de octubre del año 2012 se conmemoran los 100 años del fallecimiento del doctor naturalista y arqueólogo Francisco Fon Fogón. En esta oportunidad no pretendemos contar su extensa biografía acerca de su vida y su obra. ¿Cuándo y por qué nace esta idea de hacer este homenaje aquí en este sector de Quilpue que es el barrio del retiro? Hace unos 32 años fui invitado por don Roberto Troncoso Narváez, fundador del periódico El Quilpueino, y junto con él el abogado Augusto Montané Martí, entre otras personas, a recorrer la senda que el doctor Fon hizo a partir del año 1890 en adelante, dentro del entonces fundó al retiro, visitando los siete lugares de monumentos de piedra a estas citas que él descubriera. Lugar que habitaron, entre otros, el pueblo Picunche, todo esto alrededor de 10.000 años atrás. El doctor Fon se hizo experto y se convierte en padre de la arqueología local y regional. Estudió y escribió sobre estos descubrimientos de la arqueología encontrados en este lugar. Entre las muchas publicaciones que hizo, más de 70 en castellano y alemán, se destacan la lanceta de Quilpue y la región prehistórica de Quilpue, formas especiales de los útiles caseros de los aborígenes, recolectando, se dice, más de 10.000 piezas arqueológicas. Parte de esta colección reunida se encuentra en la actualidad en el Museo Arqueológico de Viña del Mar, que lleva su nombre. Hablar del doctor Fon y contarles a las nuevas generaciones del legado dejado en los muchos ámbitos de la ciencia, su vida y su obra llevaría horas. ¿Cómo nació entonces el concretar este homenaje aquí en esta plazuela? Fue una idea nacida hace unos 13 años y solicitada a través de la Junta de Sino 29 del Retiro al municipio, con apoyo de vecinos, a través de la participación y sus firmas. Nada pasó por muchos años, hasta que nuestro barrio, El Retiro, a petición del señor alcalde, fuimos presentados e incluidos en el programa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Quiero Mi Barrio. Se creó entonces, en el año 2007, el Consejo Vecinal de Desarrollo del Barrio Retiro, con su personalidad jurídica. Y con esto calzó el recuperar espacios públicos para mejorar la calidad de vida y el nociamiento del sector, dentro del Plan de Desarrollo Barrial, la DEVA. De este modo, se rescata y fortalece la línea de la historia local del barrio, entre otras, iniciativas del mismo tenor. Se presenta entonces a la Ilustria Municipal de Equilpue los planos del monumento, creado y diseñado por el joven arquitecto don Germán Araya Lara, el cual incluye en forma estilizada la figura de las piedras tacitas y horadadas, y que se aprecia en este monumento que hoy inauguramos. Cabe destacar que don Germán nos acompañó al final del programa de recuperación de barrio, junto a otros profesionales, en llevar adelante el contrato de barrio, que la Comunidad del Retiro eligió libremente para ejecutar. El municipio, a través de su área de operativa, ejecuta la obra, según los planos. El Consejo Asignal Desarrollo, con ayuda de las instituciones y vecinos del sector, aportan dinero para compra de los materiales y placas que conforman este monumento. Un par de descendientes del Dr. Fon, la empresa Schwarzhaus y Compañía Limitada de Equilpue, y don Carlos Alberto Fon Liman, miembro del directorio del Museo Fon de Viña del Mar, hacen donaciones en materiales. Vecinos de la tercera edad, dan parte de su tiempo para hacer la exterminación necesaria al monumento. En esta oportunidad me permito hacer una mención especial a don Alfredo Fon Valde, recientemente fallecido, por el apoyo recibido una vez que le informé sobre este homenaje, pensado para conmemorar el centenario de su ilustre antepasado. Finalmente, agradecemos al señor alcalde, don Mauricio Viñambres Adame, por una parte, el considerar en futuros proyectos la iluminación de esta plazuela, y por otra, junto al Honorable Consejo Municipal, por aprobar, según decreto, el nombre de este espacio público, como plazuela Francisco Fon Fosbó. Muchas gracias. Agradecemos la palabra de don César Ariadno. Y a continuación, el vicepresidente, el vicepresidente de la Corporación de Museo Francisco Fon de Viña del Mar, entregará un saludo a todos los asistentes. Buenas tardes. Fortunidades de vecinos, descendientes y amigos de César Ariadno. Hace 76 años, un grupo de médicos, gente interesada en ecología, fundaron el Museo Fon. Y le puse el nombre de Francisco Fon porque era la persona que me representaba en la región, en la antropología, en el naturalismo, y en coleccionar y en preocuparse de todos los antecedentes étnicos, arqueológicos, de todas las culturas prehispánicas que había en esta zona. Y realmente lo más importante que uno puede destacar es que es una persona que siendo un científico que venía de muy lejos, había estudiado en Vila, en Viena, en Praga, y acá también se revalidó su título de médico, y hizo un gran aporte en la medicina en la zona de Yanquibu, porque recorría el lago atendiendo a todos sus clientes en cualquier época. Después, por salud, fue a su patria de vuelta, tuvo dos años en Alemania, y volvió acá y volvió al paraíso, parece por razones de clima, de salud, y específicamente por el sol parece que vino aquí el pueblo. Y acá se encontró con este patrimonio cultural que tienen ustedes, que es impresionante, y que no se le ha dado todo el mérito que corresponde. Es súper importante llevarlo a un buen puerto, porque son unos museos, y en eso soy un gran predicador de que las cosas, que uno se ve a las cosas que uno tiene, que uno tesora, que una casa, muchas veces nosotros tenemos algo arqueológico, y tiene que verlo todo el mundo, tiene que conocerlo todo el mundo, y esa es la parte importante de lo que estoy diciendo. Bueno, yo fuera el mérito primero de ser miembro del libro. La verdad es que el museo lleva el nombre, pero no me había mucho preocupado de él, a pesar de que también hay directores del museo, que son Carlitos, Fon, que es el papá que falleció recientemente. Fue una experiencia muy buena, y constar con ellos, y ha sido un gran amor a nuestra familia, y espero que la familia siga apostando, y a lo que hay, por lo menos se hagan, son solo personas, ustedes son de la familia, y eso nos respalda. Bueno, muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicepresidente de la Corporación del Museo Francisco Fon, don Alfredo Neverez. A continuación, invitamos a que nos entreguen un saludo a la primera autoridad comunal, don Mauricio Viñambres Adán. Gracias. Gracias. A la familia de don Francisco Fon, concejal, los dirigentes justas de vecinos, don César, que no es dirigente, pero se mueve alto. Estábamos viendo qué lugar le vamos a poner un nombre de él. Ha sido un gran aporte para esta zona.